Estuvo presente en las glosas, en las visitas que realicé a diversos, bueno a todos los recintos de nuestra universidad. Ahí hablamos un poco de la preocupación que tenemos, que tenemos que tener, que debemos tener, por que el futuro efectivamente ya nos alcance. Porque hace dos años que están ingresando a nuestra universidad jóvenes que nacieron en el año 2000. Es decir que, muy probablemente esos jóvenes ya están mucho más habituados a vivir en un ecosistema, como se dice, digital. A quienes les estamos ofreciendo programas, cursos, estrategias pedagógicas del siglo pasado. Por eso la preocupación por intentar alcanzar las circunstancias para que un grupo importante de nuestros profesores empiecen a desarrollar estrategias pedagógicas distintas. Que se aproximen, me da mucho gusto también, y noto que la mayoría son gente joven. Bueno, no creo que eso sea casual, pero me da mucho gusto que así sea. Porque efectivamente se necesita una mentalidad particularmente orientada hacia el entendimiento de un mundo que es completamente otro para quienes nacimos en el siglo anterior. Seguramente que más de uno de nosotros lo ha vivido. Me gusta ese concepto de migrantes digitales, porque sí, yo creo que así se siente un migrante en un no lugar. Está tratando de pertenecer cuando el mundo al que perteneció ya se quedó atrás. Entonces creo que esta oportunidad debe ser valorada en su justa dimensión. No se trata nada más de firmar un convenio con una universidad que ha sido muy prestigiosa en este campo para, digamos, abrevarle ese prestigio hacia nosotros. Se trata de un compromiso de fondo, que lo hemos platicado en efecto en diversas ocasiones con las autoridades de la Universidad de Da Vinci, porque nuestra preocupación es que en algún momento vamos a tener que ser una universidad digital.